Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Es 26 de abril y recordamos con letras de sangre a San Pedro de Verona, mártir Pedro de Verona recibió como tarea predicar el Evangelio de ciudad en ciudad Y velar por la pureza de la doctrina Por supuesto que se ganó muchos admiradores y perseguidores En una ocasión durante su predicación anunció a los oyentes que sabía de una conspiración contra su vida Su cabeza había sido puesta a precio Pocos días después, mientras viajaba a Milán Con otro compañero fueron agredidos ambos por dos asesinos Que estaban apostados en un bosque Pero fue golpeado en la cabeza con una voz Gravemente herido, pero consciente El heroico misionero encomendó a Dios su persona Y a sus asesinos con las mismas palabras de San Esteban Señor, no les tomes en cuenta este pecado Enseguida, mojando el dedo con su propia sangre Escribió en la arena las palabras Creo en Dios Un segundo golpe del agresor acabó de postrarlo Su compañero Frei Domingo, también agredido mortalmente Murió algunos días después San Pedro de Verona es venerado el día 29 de abril Es una invitación en este día a buscar en el capítulo 7, versículo 9, también del versículo 13 al 16 Lo que nos narra la palabra de Dios El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed Ya no les molestará el sol ni bochorno algunos Que San Pedro de Verona sigue intercediendo Por cuantos en el tiempo presente Le es arrebatada la vida sin causar daño alguno El trono El trono Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video